Y procedí a coger el popó. Y procedí a salir rápido. Y le dije, espérate que voy a botar algo. Y boté el popó. Yo no sé qué pasó. Y yo como que sentí... ¿Cómo que pasó? ¿Te cagaste? Yo bajé la poceta con el pie así. Y eso fue como una película. Lo veía así. Y empezó a subir, 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 subir. Y se arregló. Y se desportó la poceta. Hola, coloridos. Sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de magia y color. Coloridas. Coloridas, sé que una vez más se están preguntando por qué Carolina nos trajo a este lugar. Y es que quiero comentarles que quizás la gente las ve divas, preciosas, intocables, inalcanzables. Pero también tienen que saber que ustedes pasan vergüenza igual que todos los seres humanos. Pues a mí me da mucho miedo cuando Caro se adueña de nuestro canal y se hace a la presentadora. No sé, pero eso que dijiste me dio miedo porque dijiste la palabra vergüenza y esa palabra... ...esté nada. Pues Caro, que tú mencionas vergüenza tampoco me da tanto miedo porque últimamente ya estamos muy acostumbradas a pasar muchas vergüenzas. Así que no le tenemos miedo a nada. Y yo no entiendo por qué nosotras deberíamos de contar cosas que nos avergüencen. Ay, querida. Por la plata baila el perro, mi amor. Y resulta que la persona que gane el reto que les tengo hoy va a llevar a su casa o mejor dicho, a su bolsillo mil dólares. Me interesa. Soy la mujer del billete. Mi carito, no nos digas que nos vas a intentar avergonzar porque nosotros estamos acostumbradas a pasar vergüenza, a pasar pena en la calle porque últimamente lo hemos hecho mucho así que no le tenemos miedo a nada. No, mami. Yo no te voy a avergonzar. Yo no les voy a hacer nada. Ustedes solitas van a contar una a una sus vergüenzas más potentes. ¿Me interesa? Me gusta. Sí, tengo varias de esas, la verdad. Bueno, espero que de verdad me entregues el dinero en la mano y no quedas corriendo. Cuando he hecho yo eso, no me respondas. Yo voy a contar una historia ya mismo. Una vez mi mamá me mandó a comprar el pan y yo estaba muy lejos de la casa y saben que fui a comprar el pan. Y de camino, de vuelta a la casa, en el bus se me regó todo el pan en el bus y lo recogí. Del piso del bus y lo llevé. Lo llevé a la casa. Mami, si estás viendo, perdón. Perdón, ese pan que tanto te gustó estaba arrastrado y revolcado. Eh, eh, no, colorías. Así no funciona este video. Bueno, vamos a ver las pruebas. El día de hoy, espérense tantito. Tengo esta cosa genial que me dio el señor payaso loco. También me impresionó. En cada ronda, cada colorida va a tener la oportunidad de girar este biombo y sacar una pelotita. Allí tendrá una categoría de la cual deberá contar su historia. En cada ronda pueden acumular 10 puntos y la colorida que llegue con mayor puntaje al final ganará. Maravilloso, es genial. ¿Alguna tiene alguna preguntada? Yo. ¿Tú cómo haces para saber que no nos estamos inventando la historia y que es una historia verídica? Eso es fácil. Como esto es una dictadura, yo decido si la creo o no. Eh, mira, yo te voy a decir una cosa. Las personas populares no tienen vergüenzas de las que otras personas se rían, sino que uno mismo se ríe de su propia vergüenza y entonces ya no es vergüenza. Es verdad, Mía fue muy popular. Pues la verdad, yo no quiero contar ninguna sola vergonzosa y si no la quiero contar, ¿qué pasa? Querida Lila, sencillo. Tendrás que cumplir una penitencia en público. Claro, ¿y qué tal si... comencemos? ¡Cállate! La falta de respeto abunda por aquí. Ok, bueno, comencemos. Sí, estoy un poco nerviosa, la verdad. Pero, vamos a ver qué me toca. A ver. Dame más vueltas. Salió, bebés o niños pequeños. Bueno, voy a contar una de cuando yo era pequeña. Yo creo que a nadie le importa. Una vez, estaba con mi prima en el club y estábamos comiendo pasitas o uvas pasas, como le llaman aquí, y yo estaba echando un cuento tranquila y comiendo y comiendo y se me cayó uno al piso. Y yo seguía hablando, ay, ¿por qué sí? porque no sé qué, no sé qué más. Y la agarré del piso y me la comí. ¡Hambre, hambre, hambre! Y de repente sabía asqueroso. Sabía horrible. Y no entendí por qué y cuando saqué la lengua tenía paticas y me había comido una cucaracha. Pero escuchen, eso tiene una enseñanza. No cojan cosas del piso y se las coman sin ver. No, pero... ¡Cállate! Pobre cosita. Muchachas, eso está muy asqueroso. Además, las cucarachas van a dominar el mundo en cualquier momento. ¡Dominio total del mundo! Entrando en materia, si hablamos de esa historia, yo creo que de 10 puntos le doy un 8. Por asqueroso. Terrible. ¡Siguiente! Dale, dale. ¿Ya salió? ¡Ay, ya salió! Ahí lo empujé. Comida. Ok, ok, tengo una, una. Pero esta estaba un poquito combinadita. Bueno, yo estaba con unos amigos y fuimos a comer normal. Y ahí estaba el chico que me gustaba. ¡Ay, el amor! O sea, yo cuando estoy con la persona que me gusta, me pongo muy, muy nerviosa y a mí no me gusta comer. O sea, no me gusta comer porque siento que soy muy torpe. Eso es verdad. Bueno, el caso es que esa vez ya estaba muy risueña. Y tenía solamente un mullito porque yo sé que mi estómago no soporta estar con la persona que me gusta y con la comida. Sí, sí, ya entendí. Entonces, yo entre risa y risa me tomé el jugo y se me salió por la nariz. Bueno, Karo, ¿y el puntaje? Karo. Karo. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. ¿Cuánto le das de la historia de Poli? Es una historia perturbadora, una historia que me llenó de sentimientos y se lleva un 9. ¡Oh, my God! Esa fue amor. ¡Sí! Bueno, yo no me la llevo muy bien con el amor, pero voy a contar. Hace muchos años yo tenía un novio por internet y pues llegó la hora de conocernos, yo estaba muy nerviosa, entonces llegué al centro comercial y él me dijo vamos a la taquería. Ok. Bueno, está bien y había dos por uno y pues el tipo yo creo que no tenía tanto dinero y me dijo compremos esto y yo pues tampoco llevaba dinero así que yo bueno, listo y él dijo pero yo quiero un burrito con fríjol y yo a mí me cae muy mal el fríjol, amigo. Sí, sí, es verdad. Entonces yo me comí el burrito y yo bueno, a la de Dios. y entramos al cine entonces en el cine a mí me empezó a oler mucho el estómago y me hacía y yo decía no, yo qué voy a hacer Dios mío, qué voy a hacer entonces yo no sé qué pasó y yo como que sentí ¿te atragaste? Sí. Eso fue muy vergonzoso. Claro, no sé cuánto le vas a dar tú pero nosotros le damos 10. Porque ustedes me hacen oír esto. Ustedes me quieren perturbar. Solo quiero decir una cosa. Primero, ese día tuviste un gas con premio. El famoso. Segundo, chica, ¿tú cómo le vas a devolver el suéter? Sí, ¿qué le pasa? Sí, eso fue la peor parte de esta historia, no me parece. No, claro que no. Y en todo caso, después de esta historia le quiero quitar puntos a las demás porque esto está terrible. Tienes un 10. Tienes un 10. Sigo yo. Sí, amiga. Oh, salió rápido y dice bebé. O niños pequeños. Ay, yo el mío. Niños. Si tengo una, imagínense que tenía un evento importante. Chanchanchanchan, estaba así súper arreglada, espectacular. Y me encontré una amiga que había tenido bebé hace poco. Entonces yo lo saludé y yo, ya sé qué. Lo comencé a agitar así y pon el bebé que me vomitó encima. Ay, no. Y bueno, eso fue asqueroso. Igual son vómitos santos. Pero, como me cayó en la cara, me dio demasiado asco, yo soy muy asquienta, bebé. Y me vomité yo. Al frente de todo el mundo. Ay, fue horrible. Asqueroso. O sea, ¿tú te vomitaste teniendo el bebé alzado? Sí. Ay, no. O sea, por poco lo vomitó a él. Ay, no. chanchito. Bueno, dime Lila, ¿qué comiste ese día? Hamburguesa con papas. ¿De qué color era tu ropa? Roja. No creo nada. No creo nada. En estero. Me voy. La decepción. 20 alitas más tarde. Mira, tú me estás pegando a hablar así. A mí me gusta también hablar así. Así que dale. Dale, chamba. Vamos a verla. Ay, yo no sé hablar así, pero quiero hablar así. ¿Y salió baño? No salió nada. No salió nada. Sí, es que yo escojo. Así que van a tener que... Ay, lo peor es que sí. ¡A mí, baño! Sí, salió baño. Bueno, como le quité los puntos a Lila, que comience. Vamos, Lila, historia de baño. Imagínense que venía con unos amigos, por carretera, llegando a Bogotá, estaba que me orinaba. O sea, de hecho, todos estábamos que nos hacíamos pipí. Y no había nadie. Yo iba conduciendo y yo decía, no puedo conducir más. Me voy a orinar. Tengo que parar ya. Entonces paramos en plena carretera, en un arbustico. Hicimos chichí en la calle, amigos. Y eso no fue lo peor. Como era una entradita así, se metió un bus de... ¡Un bus! ¡Un bus de Transmilenio! Había gente y nos vieron a hacer pipí. Se tuvieron las nalguitas. ¡Horrible, amiga! Ahorita para ver si las caras no me vean. Pero tus nalguitas son lindas. Sí. Por lo menos. ¿Cómo tú sabes eso, Ana? 10 puntos para Lila. Sí. Siguiente. Ahora les voy a contar esto. Resulta que yo tenía otro novio. ¡Ah! Y yo fui a su casa. Pero esa vez... Yo no tenía diarrea. Tenía lo contrario. ¡Ay, ahora ya entendí! Estaba saliendo. Están tocando la puerta de la taquilla. Literal. Y entonces yo dije, pues lo voy a hacer. ¿Sí? O sea, lo voy a hacer porque yo soy una mujer valiente. Ajá. Entonces yo siempre encargo unas goticas para que no huelen. Entonces yo eché las goticas. ¡Táquete, táquete! Y procedí. Resulta que yo fui a bajar la taza y la taza no bajaba. La taza se quedó así. Y yo oprimía, oprimía y salía agua, agua, agua. ¡Como mi novia, Poli! Y entonces me tocaba en la puerta. ¿Estás bien? Y yo, sí, sí, ya salgo. Sí. Y me dijo, es que ya va a llegar mi familia. Entonces, ¿para qué te acomodes? ¡Adoro los finales, Felice! ¡Ay, qué bueno! Yo cogí la bolsa de la basura y procedí a coger el popó. Y procedí a salir rápido. Y le dije, ¡esperate que voy a poder botar algo! Y boté el popó en el chute. El chute es como el basurero común del conjunto. Y sí, pues me liberé porque no tapé el baño. O sea, fui una persona recursiva, Karol. Sí, claro. Yo no dejé que ese popó definiera quién era. Fue asqueroso, pero no fue vergonzoso porque él nunca lo supo hasta este momento. Él sí supo. Sí supo. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué yo salí con la bolsa? Creo que entendí. Lo único que puedo decir, amigos, es que no es un buen tío. Si les llega a pasar, carguen siempre una bolsa en sus bolsillos. ¡Claro que sí! Así mismo como mi compañera Sori, yo también tengo un problema. Pero con lo otro. ¿Uno? Con el estado líquido. Con el estado líquido de la materia. Y es que cuando yo me río mucho, me orino, no sé por qué. O sea, no lo puedo controlar, me tengo que orinar. Y una vez yo estaba en un viaje familiar. Estaba en un clima así calentico, delicioso. Pero estaba en plena carretera. No había nada cerca. Entonces, ya yo no me aguantaba más. No me aguantaba más. Y el carro en el que íbamos era alquilado. Porque éramos una gran cantidad de personas. El caso fue que no me aguanté más, amigos. Y me oriné en toda la silla. ¿El carro alquilado? Sí, oriné a mis primos y todos los que estaban sentados. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, chavo! Después de esta mojada experiencia, solo puedo decir que... No, tienes un 4, Chama. O sea, de verdad, control. El suje de fin, te eres colorida. Bueno, ya que sea quien gana, yo no voy a contar mis tarjetas. No, no, no. Aquí todos tenemos derecho. Esto es un estado de derecho. ¡Cuéntala! Es que es muy vergonzosa y no la quiero contar. Ya no puede ser peor a lo que ya hemos contado. Acá contamos cómo tapamos el baño, cómo nos hicimos copos. O sea, la peor que la de Sony no creo que es... Es que, escúchenme, la historia que yo voy a contar es una combinación de todas sus historias combinadas. ¿Qué? Y es 100% real. Bastante, bastante interesante. Yo iba en el carro y también me había comido algo que me había caído un poco mal. Y empecé a tener retorciones así, horribles. Y entonces me decían, ¿quieres parar ya? Yo decía, no, no, no. Yo llego hasta la casa, yo llego hasta la casa, yo puedo, yo puedo. Y entonces íbamos en el carro y íbamos en el carro hasta que nos paramos en un semáforo. Y justamente había un McDonald's ahí cruzando la calle. Y yo vi el semáforo. Yo vi el McDonald's. Yo vi el semáforo y yo dije, no, no puedo más hasta aquí. Y yo entré al McDonald's y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Me prestas el baño? Y era una señora, si me estás viendo esto, perdóname. Sé que te botaron de tu trabajo probablemente después de esto. ¿Qué? Que acababa de limpiar. Y puso el carterito de ese amarillo que dice, no pase. Y ella salió así, con su trapeadora así. Y dijo, bueno. Esperado de limpiar, pero está bien, pasa. Amigos, yo he entrado a ese baño. Y tenía tanto tiempo aguantando. Que casi que me agarraba las paredes así. Pero eso no fue todo. Yo creo que tal vez se escuchaba desde afuera como que mi estrés en ese momento. Y eso no fue todo. Obviamente no estaba 100% sólida la situación. ¡Oh, my God! Y cuando bajé la poceta, yo bajé la poceta con el pie así. Y eso fue como una película. Lo veía así y empecé a subir, subir, subir. Y se desbordó la poceta. ¡No mames, qué asco! Era un montón recién limpiado. Y los pedazos iban a sentir... Y me perseguían. Y yo... Y entonces salí corriendo, salí corriendo y cerré la puerta. Y dije, señora, muchas gracias, hasta luego. Y dejé eso así. Amiga, pero tuviste tiempo de limpiarte, de limpiarte. Sí, claro. Pues yo me limpié, pero lo que quedó desastroso fue este baño inundado. ¡Ay, no mames! Debes que... A ver, le chupo con la bolsa. No. Amiga, pobre señora, es que no debía haber dejado entrada a esa niña de pelo naranja. ¿Qué? Creo que la vio tan linda que no se imaginó. No se imaginó. Nunca se lo imaginó, nunca se imaginó que eso iba a pasar en su vida. Y creo en serio que me costó mucho tiempo olvidar la pobre carita de esa señora que acaba de limpiar su baño. No, no volví más nunca a la siente. No, ni merga. Señores de McDonald's están viendo esto. Ella es la culpable. Ella es la culpable. Pásenle la factura de esto. Claro, bueno. Dime ya, ¿cuánto le haces a esta historia? Diez. Diez. ¿Cuántos más puntos quieres, muchacha? Tú ya ganaste esto. Comprado. No, no. Ningún compra. Ella ganó porque ella ha hecho cosas arriesgadas. Es porque no se ha rompido nada. Sí, jamás. Yo amo Colombia y amo a los colombianos. Ustedes tienen un chanchullo J-Venezolano, Mía-Venezolana y tú-Venezolana. Claro que sí. Miren, no es nada satisfactorio ganar un concurso de vergüenza. Quiero que lo sepan. Mira, pues entonces compartirán esos mil dólares. Sí. Porque si no estás satisfactorio. Bueno, ganas ir a McDonald's. Sí. Vamos a comer a McDonald's, ¿qué quieres? Sí. ¿Mil dólar? Sí, pero no frígoles. Es que me están llamando y ahí tengo que irme. ¡Ay, claro! No, claro. Es que no tienes como 30 mil dólares. No, no, despidan el video. Despidan el video. Bueno, no, da coloría. Todos somos humanos. A todos nos pasan ese tipo de cosas. No se avergüenten. Yo digo que Caro debería contar una historia. Sí, claro, cuenta. Ya que no nos va a pagar con plata, pues que cuente una historia. Muy vergonzosa. ¿Y tú cómo sabes que yo no te voy a pagar? ¿Esa era mi historia? Cuéntala, cuéntala la historia vergonzosa. ¿Una historia vergonzosa? Bueno, voy a pagar con esto para que vean que... Gracias. Para que vean que yo sí pago, ¿no? Con dinero, pero pago con experiencia. Un día yo vivía en Maracaibo, que es una ciudad muy caliente, en Venezuela. Y yo iba llegando al supermercado con muchas bolsas. Y vivía en un piso 12. Tenía muchas ganas de ir al baño. Muchas, muchas ganas de ir al baño. Y me subo al ascensor y la verdad, mi cuerpo estaba en contra de mí. Y no alcancé a llegar al apartamento. Cuando salí del ascensor, literalmente, mi cuerpo soltó todo mi pipí. Y me hice pipí en la puerta del ascensor y lo peor no es eso. ¿Qué es lo peor? Quise disimular llegando a una plantita. ¡Ay, no! ¡No puede ser! Si ahí tenías la solución, tenías la bolsa. Tampoco llegué a la plantita. Y quedó un chorrero en el pasillo del edificio. Y no solo tuve que cargar el mercado, yo sola también tuve que limpiar. Pero nadie nunca supo esto. Bueno, ahora quizás lo saben unos millones de personas, pero nada más. O sea, ¿tú pretendías regalar una planta con orines? No, esa historia no me gustó ni me impresionó tanto. ¡La plata! ¡Cero! Véngame aquí, yo voy a ir a buscar la plata. Ya vengo. No, no, se vayan a mover que yo no me tardo nada. ¡Adiós! Ella no va a venir por favor. ¿Por qué no? Bueno, despidamos este video. Bueno, qué bien. Bueno, coloridos, espero siempre carguen bolsas, carguen pañitos para el olor, carguen pastillas, carguen muchas cosas, así que... Y las gotas del baño también. Y las gotas del baño son muy buenas, así que recuerden, si tu vida está gris, suscríbete y llénalo de color. Seguyanos en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres ganas de nuevo, dale like a este video. Y colorín, colorín, este video llegó a su fin. ¡Suscríbete y activa la campanita!